Esta es una propuesta de matrimonio muy curiosa, hemos visto de todo. Quienes se suben a un avión y se lanzan en paracaídas para entregar el anillo, quien lo pone en un helado con riesgo de que se lo trague la novia, cosas así muy curiosas, muy originales para hacer una petición de mano, entregar el anillo, pero este se me hace que tenía una doble intención, porque él se llama Billy y le propuso matrimonio a su novia, mientras Elvis fungía como testigo, solo que Elvis es un cocodrilo de cuatro y medio metros y estaba a una distancia muy corta de ellos. Subieron este video a las redes sociales del Parque de Reptiles de Australia. Se ve a Billy Collett invitando a su novia, Sioban, a entrar al recinto para alimentar al reptil. Antes se arrodilla y le hace una propuesta delante de una multitud de espectadores, pero el cercano, el cercano era Elvis, el cocodrilo. Hace tres años conocí a la chica de mis sueños, la chica que amo más que nada y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Cómo te llamas? Eso fue lo que le dijo Collett a su novia, le pidió matrimonio y desde luego ella le dijo que sí, ¿qué tal si le decía que no y se la recaba al cocodrilo? Ajá, le iba a decir o mía o de Elvis. De o mía o de Elvis, así es. Hablábamos de buzos hace un momento y sí, los buzos pueden encontrar una infinidad de cosas que se han ido al mar, que se han perdido en el mar. Y este encontró accidentalmente un objeto que podría ser un arma nuclear perdida y que desapareció al estrellarse un bombardero de Estados Unidos frente a las costas de British Columbia. Esto sucedió, esta pérdida sucedió hace muchos años. La Marina del Canadá ha decidido enviar un buque militar para esclarecer si ese buzo descubrió en realidad el arma nuclear perdida, una bomba atómica Mark IV, que desapareció al estrellarse un bombardero de Estados Unidos en la costa norte de la British Columbia, canadiense, en los primeros días de la Guerra Fría, hace 50 años. Entonces, están averiguando si en verdad ese misterioso objeto es el perdido o es algún otro que ni siquiera sabía que estaba perdido. No, pero si hacía tic-tac, tic-tac, alejarse. ¿A poco las bombas nucleares hacen tic-tac? No, pero acuérdate que tiene una ventanita que va a una cuenta regresiva, como en todas las películas, y que tienen que encontrar la forma de detenerlo. ¿Con el cablecito rojo o el verde? Para que se detenga. Siempre faltando un segundo. Bueno, pues el gobierno de Canadá está averiguando si es la que se perdió o no. Hasta hace muy poco, la serie televisiva con mayor duración había sido Gunsmoke. Ah, ¿cómo no? La ley del oeste. Ah, la ley del revólver. La ley del revólver. La ley del revólver, que se emitió de entre 1955 y 1975, 20 años. 20 años estuvo proyectando la ley del revólver, y los Simpsons ya lo superaron. Ya lo superaron. De la ley del revólver se difundieron 635 episodios. En cambio de los Simpsons ya van por los 669, al anunciar que tendrán dos temporadas más, la 29 y la 30, de todo lo que han hecho en Estados Unidos. Que han tenido todos los invitados, que les ha sido posible, porque yo creo que muchos han de querer aparecer en los Simpsons y no los han elegido. Presidentes, actores negros, blancos, celebridades de todo tipo. Han tocado todos los temas, vigentes, pasados, y los que estén por suceder también, yo creo. Y es que no se repite ningún tema y ninguna entrada de cada episodio, eso es lo fascinante. Cada entrada, ese pequeño corto que hacen cuando todos se sientan en el sillón, nunca se ha repetido. Todos son diferentes. Seiscientas veces distintas. Pues uno de los capítulos en el 2000 proyectó a Bart al futuro. Fue un episodio de esta familia de los Simpsons, donde se mencionaba que el presidente saliente, Donald Trump, había arruinado al país. Y dicen los que mencionan este capítulo de los Simpsons, mañana la locura puede hacerse realidad. Es que se hizo viral una serie de episodios en donde se supone que los Simpsons predicen el futuro. Y entonces comparan imágenes, por ejemplo, de Donald Trump bajando las escaleras eléctricas en los Simpsons. Y esa misma imagen se repite en la vida real. Y así otras diferentes cuestiones que pasan ahí, que se supone que antes de eso pasaron en los Simpsons y se volvieron reales. Pero es muy curioso. Mencionábamos antes lo de, la semana pasada, lo de la serie mundial, que en un capítulo de los Simpsons, no es cierto, de la película Volver al futuro. En la película Volver al futuro, se suponía que en 2015 regresarían al campeonato. Los cachorros. Los cachorros, ¿no? De Cleveland. En efecto, bueno, un año. Y se tardó un año todavía. Pero ya nos vamos. También en Volver al futuro hay un presidente igualito a Trump, que tiene su torre, que es un ignorante, que es intolerante. No es presidente. Lo que se hace en Volver al futuro es el presidente negro, el mesero que está en el bar. Dice, voy a ser presidente. Sí, pero es el alcalde, ¿no? De su ciudad. Y se vuelve, no, se vuelve presidente. Se vuelve presidente. Sí.